Grupo Cero Televisión Hola. Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, también. Así que tenemos un nuevo cuento para esta noche. Tenemos un nuevo cuento. ¿Cómo se titula? Que se llama El barbero de la villa y la bella silenciosa. El barbero de la villa y la bella silenciosa. A ver, a ver, ¿qué tal? Dicen, la pobreza era un vínculo profundo que los unía. Eran una pareja vulgar. Los paseos que emprendían, en su mayoría, eran las simples excursiones por los lugares cercanos. Como no tenían automóvil, tenían que tomar un bus que los paseaba por múltiples callejuelas sombrías, rodeadas de casas humildes. Al llegar a las orillas del río, habían construido una especie de balneario con un tiosco de golosinas, y solía pasar por allí el vendedor de helados y la señora, que con sus propias manos armaba los aguches del mediodía. También cerca de allí se había postado el vendedor de sandías, que todos compraban alegremente antes de sumergirse en un baño de sol y aguas no del todo limpias, después de atravesar la resaca que se depositaba en las márgenes del río. Al anochecer, cuando el sol se había puesto, regresaban cansados y felices, y se detenían en los escenarios que había junto a la gran avenida, donde una especie de cabaret al aire libre desparramaba cuerpos que lucían un maquillaje que les daban el aire de grosera y a la vez encantadora apariencia, y que ocultaban el primer plano del movimiento de los pasos de baile y lo vulgar de sus danzas, imitando a veces gitanerías, otras veces bailes folclóricos o tangos, o a veces entonaban las canciones de moda con una orquesta que luego pasaba a la gorra, donde recogían las propinas para los músicos. Así había terminado el domingo una insistente rutina que se repetía en medio del aburrimiento, sin amor, lejos de cualquier ilusión que alimentase a esa relación cada vez más chata, cada vez más lejana. El lunes había que empezar nuevamente la semana de trabajo, que para él era abrir una vez más la peluquería, donde tenía su incansable oficio de barbero, y otra vez más batiría la espuma sobre el cuenco con agua tibia para aplicarle en brochazos justos y directos sobre las mejillas de su impasible clientela de la mañana, que acudía antes de entrar a la oficina, y también antes de pasar por el lustrabotas y pagar una exigua moneda para que sus zapatos luciesen una arrogancia que no tenían de por sí. A veces se demoraba unos minutos antes de comenzar, ya que como un ritual se dirigía a la trastienda, donde colgaba de un perchero el gran asentador de cuero para afilar su preferida navaja inglesa. Conocía todos los detalles de la gente que venía a hablar de su desazón mañanera, y estaba informado de todos los vivos del pueblo y también de todos los muertos. Le habían contado, entre tantas voces que escuchaba a diario en su barbería, que se decía que esa muchachita que vivía en la casita, que siempre tenía las persianas cerradas, ocultaba en su interior una gran jaula con pájaros, entre los que se encontraba también un loro, que entonaba, sin que nadie se le hubiese enseñado, canciones de óperas y notas de música clásica, y se corría la voz de que era un enviado del cielo. Ella lo guardaba con gran celo, casi lo ocultaba, no se lo mostraba a nadie, ya que tampoco recibía visitas. Pero hace varios días que el loro se había empecinado, y como un disco rayado solo entonaba los acordes de la marcha fúnebre del Chopin, que ella tantas veces había tocado por las tardes en su piano, y no podía salir de allí. Era como un mal presagio, no solo por la melodía, sino por la fijeza a la que estaba adherido. Era como si lo único que pudiese fuese esa melancólica y fugaz sonoridad que era un requiem, como los que sonaban en las campanadas de la iglesia cada vez que moría alguien. Por el momento, Delmira, aquella muchachita que vivía en la casita, que siempre tenía las persianas cerradas de los balcones, por los que trepaban las hiedras oscuras de verdor, se la veía pasar todos los días por la puerta de la barbería para ir a su trabajo. Pero una mañana se notó su ausencia, y el pueblo se enteró que habían entrado en su casa para robarla, y la habían maltratado de tal manera que su cuerpo cayó sin vida al suelo, donde ahora había un gran charco de sangre coagulada, y a su costado se hacía la navaja iglesa, aquella que era la preferida del barbero, y que todos los días afilaba en su asentador de cuero. Mientras tanto, el loro cantaba solo con la solemnidad de una iglesia, la marcha fúnebre de Chopin, tantas veces escuchada, la, 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 do, si, la, 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 do, si, la, 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 do, si. Y ahí terminó el cuento. ¿Se queda así con ese suspense? ¿Qué habrá pasado? Para el lector que adivina qué es lo que pasó, ¿no? Es una historia oculta. Una historia oculta, es decir, que cada uno haga su película. Su película. Claro, pero ahí estaba, el cuerpo de ella y la navaja que la afilaba todas las mañanas. Que se supone que es el responsable de esa muerte. Sí, sí, y se supone que había un romance entre ellos, ¿no? ¿Ah, sí también? Y sí, si no, ¿por qué la va a matar? Bueno, un romance o una, una fantasía que no fue correspondida. Y bueno, o también, ¿no? También, porque toda la historia del principio es la de la mujer de él. Ajá. Él tiene, ¿no? Ese aburrimiento de repetir lo mismo, esos paseos de los domingos. Era como el aburrimiento de una pareja que ya no se ama. Y bueno, por algún lado, él tenía otra versión del asunto, ¿no? A lo mejor tenía una relación con la chica de la... Sinencia casita esa, que siempre tenían las persianas cerradas por el desenlace, ¿no? Bueno, una historia mal contada, ¿no? No, una historia que queda con ese suspense, ¿no? Un suspense. Pero muy bien relatada, porque justamente que se ve muy bien todas las escenas, todas las escenas ahí de la fiesta del domingo, ahí... Sí, sí. La pareja ahí de la pobreza, ¿no? Lo que los unía era la pobreza. Sí, sí. Y el amor que se acaba, ¿no? Parecería entre ellos. Y después esa chica... Bueno, porque la profesión del peluquero, del barbero, es como un confesionario. Todo el mundo va y habla, y él escucha. ¿No? Él escucha y da consejos a veces. Entonces, se sabía la vida de todo el mundo, de los vivos y de los muertos. De los muertos porque se morían, y de los vivos también, ¿no? Y este... Digo de los muertos y me quedé pensando que también en el hospital, cuando yo hacía guardias, había una conexión con un barbero. Ah, sí, con el barbero. Para que vengan a enfeitar a los vivos y a los muertos. Entonces venían a enfeitar a los enfermos que estaban internados y a los que se morían también, ¿no? Bueno, pero este no se sabe, ¿no? Pero estaba enterado de todo, de la vida de todo el mundo, ¿no? Porque todos iban, pasaban antes de ir a trabajo, a la oficina, pasaban por la barbería para que los afeiten, y pasaban por el lustrabota para que le lustre los zapatos. Y después iban, ¿no? Con esa cosa a la oficina a trabajar. Una cosa cotidiana, ¿no? Que suele ocurrir, donde hay un conocimiento de todo lo que ocurre alrededor, en un pequeño local. ¿No? Que es la barbería o la peluquería. Y te conocés la vida de varias personas ahí, ¿no? Porque todo el mundo va y habla sin saber por qué hablan tanto en las peluquerías, ¿no? En las peluquerías, y más en las peluquerías del pueblo. Que son clientes, ya se conocen la vida. Bueno, y ese fue el cuento, ¿no? Donde está bien, ¿no? Decir directamente todo lo que sucede cronológicamente, sino pegar un salto a lo mejor también, ¿no? Donde se incluya el lector, ¿no? Y que adivine o piense o imagine o concluya ese cuento de alguna manera para él. No, que no lo concluya el lector. Así que hay una marcha fúnebre de Chopin. ¿Eh? Hay una marcha fúnebre de Chopin. Sí. La, 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 do, si, si. Hay una marcha fúnebre, y yo intenté poner los acordes. La, 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 do, si, si. la 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 ah sí 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 ya la acabo de escuchar si efectivamente era todo y todo efectivamente tiene esa cosa así que es utilizada también en las películas ahí para no para trasladar el en la el ataúd sí sí son procesión dicen por ahí que son para hacer la procesión la que se mueven así se mueven al a ritmo de la marcha no sí bueno llevamente bueno vamos al poema bueno vamos a un poema porque el poema que hemos leído el otro diera el buenísimo que será el hombre nuevo qué poema qué poema pero ahora vamos a leer sábados en madrid sábados sábados en madrid del libro vivir en madrid justo en madrid sí vivo en madrid sabes me prometí volver a encontrar el acontecimiento aquel del desconcierto el primer asombro de una brisa tocándome el rostro como si para mí un bosque de álamo se desplegase en abanicos llegó noviembre y su contrapartida enrareció mi atmósfera que tuvo con el bosque acuerdos diferentes porque todo había cambiado ya que ahora estaba en otro lugar del planisferio al norte no en el sur y el cielo me miraba desde constelaciones ignoradas de las que me quejaba porque no había admitido que tenía que llegar a conocerlas para que hablen conmigo cada vez que las mirara la luz no había plasmado en el mismo ser este y sólo un pájaro perdido aparecía en el pacho con pequeños saltitos pero nunca escuché el llanto de su canto cada vez que se acababa el día me sorprendía ver cómo había escapado de la muerte las monumentales piedras en las que veía reflejada la sombra y el sudor de los caballos que caían en las calles que subían y bajaban en raudos laberintos ocultando batallas de conquistas y lluvias penetrando por grietas que acababan de que acababan en atroces ruinas explotadas por el destruendo de los años leía con avidez un libro de héroes traginando entre ruedas estrechas y quería que pasase un pregonero gritando mi nombre en las esquinas haciéndome culpable de la ruina de roma y de haber secado la sangre de los bárbaros en una historia no del todo comprendida con hombres austeros y doncellas encerradas por embustes yo venía de liano de una pradera extensa con mujeres de delicadas manos ofreciendo la trama de sus sueños en enredaderas sombras prendiendo en torchas que salían al encuentro de la luna a medianoche para espantar las ánimas los hilos de colores se entremezclaban en la manta que cubre mis tobillos ahora encadenados como torres gemelas a mi propio camino aquel del airecito del comienzo y me quedo aquí para hablar largo y tendido del poema de amor que escribíamos juntos como viejos orfebres las tardes de los sábados a veces casi un cuento no casi un cuento bueno el grupo de poesía como los sábados era el grupo de poesía en madrid leo el siguiente que se llama varios grados de civilización se entrecruzan en la misma ciudad remolinos de desapariciones presencias de presencias que se fueron la magia de un dormir sobre los siglos me atrapa en esta ciudad grabada en bronces sobre los adoquines con citas de poetas ya dormidos como sueños de piedras que no sueñan grandes murallas que se alzaban y permanecieron galopes de caballos de otros siglos resonando algún surtidor de agua que el tiempo arquea árboles de dimensiones diferentes crecidos muy de a poco conservando entre sus largos tallos el sufrimiento de haber perdido su cualidad danzante un río que se curva avanza y retrocede entre montañas pastores que recorren las calles con trajes de quimeras viejos caballeros buscando un pan de sol hambre de ser rostros inventados por razas diferentes y colores que desgastan los gestos aplastan la nariz suben la frente rasgan los ojos encallecen las manos del labriego del vendedor de sueños del que dormido por los años no quiere despertar y al que le digo mira despierta abre la mano para que caiga tu semilla y se reviente de luz de nacimiento todo se junta y transfigura no pasa nada quedó estampado en la boca de la gente es solo un parpadeo me dicen porque el sol es más fuerte y el cielo baja y el espectáculo deja de ser nocturno y avanzan por las calles otras caras clavadas en sus gestos desde una soledad que me interroga si parecen estatuas de otros tiempos el destierro el primer crimen la cabeza de un burro y su gemido inmenso la espuma blanca de la barba del profeta el grito del verdugo y las llamas que alucino porque todo se quema y arden los muertos que no quiero nombrarlos porque sus nombres queman como heridas plaza del ángel viendo una ciudad que se fue a pique no hay tiempo ya ni muro todo se arremolina todo vuela la espada del conquistador la pluma que escribió poemas el turco que puso un alfabeto entre bocas ajenas el verde negro de los árboles evocando la selva el plata transformado en hilo que serpentea y vuelve los expulsados del reino de los cielos la montaña y las cabras recorriendo las calles de adoquines para llegar al monte el pastorcito que no supo leer y al que nada le toca aunque pasé por la ciudad buscando el cielo es una torre gótica un pico de montaña y bajan de las cumbres los religiosos amos arropados en túnicas y rezos escabrosos que no entiendo porque están triturados por los dientes y la vida por vivir ya fue vivida lo que pasó está siendo es una alquimia del presente es un instante que se pierde muy linda me gusta la impresión de mi llegada a madrid como me impresionaron toda la historia no en una ciudad por el recorrido histórico la ciudad europea bueno seguimos la lectura del próximo día yo he hecho mi ejercicio se llama hay gente en la terraza en la terraza en la terraza hay gente en la terraza érase una vez y esto pasó hace mucho tiempo antes de poder lanzarse a la libertad del amor de abandonar las perlas redondas que la acompañaban de golpear contra la pared golpear contra las injusticias y buscar a modo de defensa la agilidad ser diestra con la pelota su cuerpo se alineaba con los lanzamientos giraba sobre sí misma levantaba la pierna saltaba así los rebotes siempre ofrecían al aire una recompensa jugaba casi sola en la callejuela que apenas dejaba lugar para dos personas estrechada entre las paredes hacía su tiempo y se había vuelto una campeona en el pueblo venían a espiarla y ella lo sabía porque al lanzar la pelota solía conturrear una canción que con la avidez del viento todos los niños del pueblo se sabían el verdadero misterio era efectivamente qué letras llevaba la canción qué palabra acompañaba qué gesto era una coreografía manifiesta parecía que podía hacer lo que le daba la gana pero siempre apuntalado por la música apuntalado por la letra que guardaba secreta era evidente que todo el misterio reposaba sobre esa partitura una estirpe de notas de canción a la noche cuando se había alejado de sus ambiciones de barrio daba una flota de gérmenes que aprovechaban el somnambulismo de la señorita pasajera para deleitarse en sonidos precisos y hablaba permanecía así cerca de la gran terraza del vecino contando historias algo inconexas llenas de desvaríos un sexo rojo de música impone el movimiento tal una leyenda que cuenta cómo padece de ausencias y tiene que nutrirse de numerosos rebotes para seguir relatándose había gente en la terraza y ella lo sabía les dejaba mensajes como buena sonámbula que era el movimiento de su cuerpo dependía del encuentro con esa gente igual que el deseo deambula cuando habla está muy este muy bien relatado eh muy bien este hay algo que te ha pasado no porque hay con la cuestión de la escritura porque es este una relación con el otro me parece no hay un otro que te está escuchando siempre en no es que se lo decís a otro esto que se lo contás a otro contárselo a otro está el interlocutor ahí no este y es coherente también hay una coherencia en el relato donde parece como que quieres decir algo con eso no y hay paisajes y hay una cosa descriptiva que también se va madurando en tu escritura la descripción está bien bueno adelante 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 seguimos seguimos gracias normal y bueno bueno ya sabemos este espacio es esencial para nosotras está bien bueno seguimos la semana que viene semana que viene la semana que viene con nuevas historias y cuentos muy bien muchas gracias norma hasta luego adiós adiós